Estamos introvertidos, escuchando el silencio que nos acompaña, haciéndonos bien conscientes de ese silencio en el ambiente, en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestro cuerpo físico que ahora mismo está relajado, sereno, descansado. Y todos estos ingredientes me ayudan a ir hacia el interior de mi ser, a tomar contacto con la paz que soy, una paz interna, una paz verdadera que está llena de poder. El poder de la paz puede transformar y cambiar los ambientes de violencia. Para eso me concentro en este pensamiento. Soy un ser de paz, de serenidad. Mi naturaleza es la calma. La calma es el ADN de mi alma. Mi lenguaje original es el silencio. Conecto con esa energía en estos momentos. Me concentro en ella. Soy paz, calma, serenidad, silencio. Visualiza como todo tu cuerpo físico se va llenando de una energía de paz. Como tu corazón es capaz de sentir compasión, misericordia y una profunda paz hacia ti mismo, hacia los demás, hacia la vida. Y date cuenta como si tú cambias por dentro. Todo cambia por fuera. Empiezas a mirar la vida con otros ojos. Con unos ojos pacíficos, dulces, serenos. Y esa mirada que ofreces ya calma a los demás. No tienes que hacer nada. No tienes que decir nada. Tienes que ser paz, calma, serenidad y radiar esa energía en tu entorno. E ir acumulándola. Disfrutar de ello. El cambio empieza en mi interior. Todo cambio será en el silencio. Y una vez el cambio se ha hecho profundamente en el interior. Después de un tiempo, empiezo a verlo a mi alrededor. Siente quién eres en verdad. Quién eres más allá de todos los personajes, roles y papeles que representas en tu vida. Detrás de todo eso, hay una conciencia pacífica, serena. Que se expresa a través de este cuerpo, de estos ojos, de esta boca al hablar. Así que, me doy cuenta. Me doy cuenta. Y voy grabando, anclando esta experiencia. Para poderla reproducir en los momentos en los que en mi entorno haya perturbación, conflicto, desavenencias, alteración. Yo me convertiré en un faro de luz pacífica. En una fuente refrescante que rocía con agua. Y limpia a los demás de la suciedad de sus pensamientos negativos y dolorosos. Quien soy un ser de paz, un ser de luz, un agente de cambio positivo, constructivo, un ser que aporta valor en su mundo. Desde la introversión. Desde esta cueva de mi refugio interior. Y me mantengo unos momentos ahí, en ese espacio sagrado y sereno, donde tengo que acostumbrarme a ir más a menudo. Ya que es un espacio libre de influencias. Así que me quedo ahí unos momentos. Silencio. Silencio. Notando ese bienestar. Esa calma. y ahora que ya siento que estoy más llena de paz y más preparada para el cambio progresivamente voy regresando a la vida cotidiana al mundo de la acción al mundo del día a día y voy abriendo los ojos poquito a poco moviéndome estirándome, respirando más conscientemente a la vida cotidiana se desvanezó la luz de la luz se desvanezó al mundo de la acción Gracias.